No quiere dinero, debo dejo claro acá al abogado. Yo te voy a decir algo, yo esos videos que hemos visto hasta ahora son todos grabados por José Manuel Figueroa. Incluso el primero donde se le ve a ella lamentándose por una supuesta agresión que le ha hecho José Manuel Figueroa y donde él se burla de eso y le dice que buen video de TikTok es un video grabado por José Manuel. Todos esos videos grabados por José Manuel a mí lo único que me hacen ver es una relación tóxica donde él se está burlando de ella y donde el que queda peor, me parece a mí, es precisamente José Manuel, sin embargo, cuando José Manuel dice no, es que me está lastimando, no se ve que José Manuel la esté lastimando. Si es verdad lo que está diciendo este abogado que hay videos, audios y fotografías donde se demuestra incluso con armas que él está cometiendo el delito de violencia doméstica y de lesiones en contra de ella, esto puede ir hasta siete años de cárcel, señores. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.